Los hechos se conocieron hace algo más de un año en el transcurso de otra investigación. Se perseguía la supuesta implicación de varios agentes de policía con el tráfico de drogas. Unas escuchas telefónicas realizadas a un policía local destaparon también una supuesta trama por cobros de servicios. Funciones que comprendían el traslado de mercancías especiales, el desvío de obras o la escolta de grúas de grandes dimensiones. La normativa municipal establecía que las empresas que necesitaban estos servicios debían solicitarlos a la policía local pagando las tasas directamente a los agentes.